¡Es sensacionalísimo! ¡Saludos para la payola de la camión! ¿Cómo se llama? ¡Yola! ¡La yola! ¡Ay, no, no, no! ¡La payola es otra cosa! ¡Cuál payola! ¿O qué dijeron? ¿Quiere jugar? ¡Ya juega! ¿Sí? ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, chido con ganas! ¿Pero sabes por qué? Se hay que mandarle... ¡Ya, ya, ya! ¿Sabes por qué? Se hay que mandarle saludos a Yola. ¿Por qué? Porque si uno no le manda saludos, se pone triste y Yola. ¡Ay, no, no, no! ¡Bravo, carajo! A ver, ahí les va, mira, un chilito. El cuarto pillincito. Este chilito se ve que ya ha pasado por varios... Bien maullado. Sí, por varios laredos de aquí. Está horrible. Ahí va. ¿Cómo puchile? Tuve recuerdos. El mío sí, ya está bien. Muy mayudado, pues. Todo bien paseado, ya más.